De la nueva colección de Sofía Iguala para 2018 lo que destacaría sobre todo son los tejidos y el preciosismo a la hora del patronaje, los cortes que han sido basados sobre todo en la arquitectura minimalista y las cosas que se hacen como perfectas, en las cosechas poco a poco, con detalle, pero a la vez muy sencillas. El sector nupcial ahora mismo creo que está en un punto de cambio en el que vuelve a haber un auge de los atelieres, de hacer las cosas a medida, de hacerlos poco a poco, pero a la vez basándose en una mujer, en una novia diferente, que quiere ser más ella, intenta ser un poco menos princesa, estar un poco más cerca de la moda. Para Sofía Iguala, la versión de una Bridal Week lo que es es un escaparate a nivel internacional brutal, ya que consideramos que es la mejor feria o la feria más importante en este sector, en todo lo que podemos conocer. Creemos que hay una representación de las mejores marcas, teniendo en cuenta que España sigue siendo el segundo país a nivel de exportación y de creación nupcial. Nos parece que subirnos a esta iniciativa y a este proyecto para nosotras es una apuesta muy grande, pero a la vez sabemos que es un acierto seguro.